3, 2, 1, ¡mátalo! 3, 2, 1, ¡mátalo! 3, 2, 1, ¡mátalo! 3, 2, 1, ¡mátalo! 4, 1, ¡mátalo! 4, 1, ¡mátalo! 5, 2, 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 1, ¡mátalo! 6, 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 2, 1, ¡mátalo! 7, 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 2, 1, ¡mátalo! 8, 2, 1, ¡mátalo! 8, 2, 1, ¡mátalo! 8, 2, 1, ¡mátalo! 8, 2, 1, ¡mátalo! 9, 2, 1, ¡mátalo! 9, 2, 1, ¡mátalo! 9, 2, 1, ¡mátalo! 9, 2, 1, ¡mátalo! Gana mis rayos, pero igualmente sé que no pasa nada. Claro, claro que no pasa nada. No bebes bezo, ya bebes el semen que se me dispara. Lo estás pillando, loco, soy el mejor. Primo, en esta batalla ya me estoy quedando campeón. Claro que sí, era el mejor. Se te dispara el semen en tres segundos. Ya con la dos precoz, hermano, con la misma yo te hundo. Venga, suelta el semen y empieza aquí a criar hijos que después no va a poder alimentar. Claro que sí, primo, porque yo te desespero. Que te estoy matando, primo, y tú con mi mortero. Te lo repito porque desespero, eyaculador precoz. Por eso en esta batalla yo acabo primero. Es también, hermano, el primer lugar es pa' ti. Prefiero quedar el último si el tema va así. Venga, tío, ¿sabes qué? Puedes esforzarte más. Te lo pongo fácil, a ver si me puedes atrapar. A ver si te puedo atrapar, yo soy el MC. Y en esta batalla, primo, ya va a ser tu fin. Y te lo digo, claro que sí. Es que pa' que te saques un tema tú, mejor me lo das a mí. Yo temas no me saco, no va por fama. Esto es por diversión, hermano, y lo hago porque me da la puta gana. ¿Sabes bien qué juego? Simplemente por hablar. Tú hablas por hablar y nunca sacas na'. Claro que no saco na', pero me llevo el trofeo. Hijo de puta, porque tú eres to' feo. Lo estás pillando, tú eres de los feos. Mira, hermano, puedo ser feo y eso lo tengo sumido. Pero no lo hago por estética, lo hago por improvisación, primo. Lo importante es lo que saco, del corazón o de la mente. Pero sabes tú que no puedes tumbar a este titán que tiene enfrente. ¡Tiempo! ¡Montañoso! La batalla, la corta, no la subas un arma. A ver. ¡Echase, tío! 3, 2, 1, ¿cómo va? Mira, 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 esta batalla la pienso ganar. Porque tú a mí no me vas a ganar. Mira, esta noche vamos a estar aquí hasta las tantas. Colega, tú me vas a hacer espalda panta. Claro que sí, yo te toco el contrabajo. Lo que pasa es que te voy a ganar sin trabajo. ¿Qué me estás contando? Yo te meto un tajo. Acabo de empezar y ya estás cabibajo. Venga, tú haces métricas patéticas. ¿Qué me estás contando? Yo soy estático. Mira, tú eres un mamón que no vale para nada. Por eso voy a ser partid paranoico. ¡Qué cabrón! No tengo el micro, pero estoy con el maikenón. El cabrón del pino me viene de maquinón. Aquí no me gana, primo, porque soy un maquinón. Ten cuidado, hermanito, que yo vengo de United Kingdom. ¡Paraón! 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 Y tú tienes todas escritas, por eso yo te quito el hipo. Mira, cabrón, tú aquí estás por moda. Hablas de escritas y eres tú, hermanito, el que te las piensas todas. No lo entiendo y yo te estoy respondiendo. Entonces, ¿cómo dices que me la escribo, loco? Estás malviviendo. ¡Oh! Tienes un ritmo espantoso. ¿Qué pasa? Que te puedo hacer aquí el abrazo del oso. Mira, así que trata de pillarla. Seguro que es tremenda. Trata la piel del oso antes de cazarla. ¡Oh! ¡Paraón, loco! Habla del oso. Espantoso, estalado, espantoso. Ten cuidado, chaval. O espantoso tu cara. Ten cuidado, hermanito, que va a acabar de malgrada. Mira, te voy a decir una cosa y de capricho. La verdad es que más te duelen son las que no te han dicho. ¿Qué me estás contando? Si tú te crees que eres un kie. Pero en verdad de ti todo en este parque se ríe. ¡Ah! Última. ¡Qué bien se adapta a la puta pase! Ten cuidado, hermanito. Sabes lo hago en los compases. El cabrón del juanqui es las de ases. Así que ten cuidado, no te enfrentas contra las aves ramas. ¡Tiempo! ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Sí, chaval! ¡Ya! Ten cuidado, hermanito, yo aquí te reviento. Si viene tu hijo porque dice coño, mi papá está perdiendo. Ten cuidado, hermanito. Ay, lo siento, pino. Pero creo que ahora mismo aquí te arruino. Mira que eres malo, no hableme de mi hijo porque te voy a hinchar a palos, mira que aquí me tienes enfrente, soy yo el que te va a ganar, consecuente, hijo de puta, no tienes nada de abierta a la mente Ah, que no, pero si te hablo de todas las cosas que me estás contando, te hago verso o incluso prosa, por saberlo te voy a ganar, hablo de tu hijo porque contigo no tengo pa' na' Mira, tú me hablas de prosa, pero eres una mariposa, hijo de puta, tienes un mierda de talento asquerosa, no pasa nada porque yo te hago aquí un palizo, hijo de puta, tú te vas a arrepentir Que cabrón, esa es la cosa, no es de mariposa, es que tu mujer se llama Mari y le digo, posa pa' la foto, ten cuidado de comer to' mi crudo, igualmente, sabes, yo aquí tengo loto Mira, tú tiras sangre sucia, pero ni a Nassim, esta es la batalla, la renuncia, mira, tú te crees que eres muy bueno, pero en verdad te vas a quemar, tú como quiero ser Ten cuidado, el Juan Quilarri me propaga, el Mion también era sangre sucia y era buena maga, así que ten cuidado, chaval, el mi rap no amaga, sabes que ahora mismo tú pareces un maga Mira, tú me hablas de fricada, hijo de puta, yo te voy a tirar a ti improvisada, mira, espero que la prenda, Spino está aquí, está porno y se va a follar Ah, lucía la piedra Ah, pues vaya mierda, ¿qué me estás contando, loco? Yo aquí soy el rey de la selva, ¿qué me estás contando? Sabes ya, chaval, ¿pa' qué hablas de eso si te gusta más Nacho Vidal? Eres el león de la selva, eres una leona y por eso aquí enfrente eres una maricona ¿Qué me estás contando? Este te te extorsiona y aquí enfrente tienes al mejor de la zona Ten cuidado, loco, yo tengo actitud, hablas de la selva y pareces un poco a Ballou, ten cuidado, Ballou derrima Igualmente mi luz te contamina, venga, prima Mira, eres un por de cero, así que te voy a comer como una hormiga, soy un oso hormiguero ¿Qué me estás cambiando tú a mí de animales? Chaval, vete para allá a tirarte de tu casa ¡Tiempo! Dale, dale primo, con tu cuerpo toco la panceta gana acá los Javier pero yo soy la vendetta Te voy a ganar, subnormal ¿Dónde vas con la barba? De la gilet te voy a fijar Gilipollas, pero sigo sonador Aprenda a contar, subnormal Matemáticas te van a quedar No sabes contar y eso es normal Si pasaste el bachillet ¿Por qué tuviste que pagar? Mira, primero calla la boca, subnormal Bachillet no le he pisado Voy por FP, pedazo retrasado Que la gilet tú a mí me va a cortar Me la pone en la cara Y el cuello te queda de bollar Venga flipado, dos patrones Mira, sé contar No tengo matemáticas Pero sí tengo algo más difícil Incontabilidad Aprenda a estudiar Sabes que te puedo destrozar Soy Majibú, tío Y tú mi polla puedes chupar Majibú no explota, gilipollas Tener matemáticas Incógnitas en mi polla Gilipollas porque no la descifras Subnormal Te hago la mática Y también te la hago la integral ¿Quieres más? Te hablo de literatura Tu cara está muy dura Por eso te la voy a blandar Puñetazo Gilipollas Como un saco de Rocky Y tú me comes la... Sacos de Rocky Hablan de la misma manera Venga tío Esta rima te parece Es un parguera Te metes contigo Lo polla la acógnita Por eso mismo no la encuentro Tío, esta rima son atómica Atómica suena Empieza ahora la radiación Venga hermano Deja un tercer brazo Para el pajote, bro Porque tú follas Lo siento Es un cuento Pero tío Aquí tú ahora amaneces muerto Amanezo muerto Pero me resucitan mis vecinas Soy radiactivo Porque explote en Hiroshima Y Nagasaki también Subnormal Soy más radiactivo Que una puta Bomba nuclear Pero me da igual Primo Porque te caes feo Sales tres ojos Porque es normal Caperucita roja Contra el lobo feroz Y la regla Te voy a destrozar No tengo regla hermano Pues yo tengo el nabo Si quieres puedes chuparlo hermano Y te lo dejo comprobado Caperucita roja Acaba matando al lobo feroz Y quedaba vendiendo la oso hermano Pero con una hoja Soy la muerte En la barca Como prefieras Jamás aparezco Para reírme Tan solo en tu funeral Perdona tío La dislésica Empiezas a festar Pero igualmente Tú te quedas En la semifinal El lobo feroz No murió Vino el cazador Y lo escopeteó Subnormal Con la hoz No lo van a cortar La hoz Y el martillo Déjaselo a la ur chaval Si quieres también Te hablo de la ursa O de la navi O todas esas cosas Que no sabes inglés Y me parece muy normal Si tienes el c1 El c1 de subnormal C1 de subnormal hermano Pero lo puedo demostrar Último patrón Con la hoz Te voy a ahorcar Con el martillo Por el culo Te lo voy a clavar Lo siento Es un clavo O tu paranoia mental Invéntate Quieras hablar inglés Fuck you men Mira que guapo Alucina con mi pedazo de nivel C1 si En el nivel de retrasado Pero es que tú no llegas Ni al B1 A esto de rimado Tiempo Jura 2, 3, 2, 1 ¿Dónde va? Ya está Jura 2, 3, 2, 1 ¿Dónde va? Si te convierta en torrente, tu cadáver pone el váter, venga hermano. Mi primo, y yo te destrozo aquí, si yo soy torrente, tu eres mi colega el paquitín. Primo, porque dedico la rima muy cerceza, no sabía que había nevado en tu puta cabeza. Ha nevado en mi cabeza, pues todo por mi altura, soy el Yeti hermano, en cambio tu rap es puta basura. Intenta igualar mi estilo, que me raye hermano, no me gana, intenta otro tío. Otro tío, otro tiro, te voy a matar, tengo una glove del bolsillo y te voy a disparar. Pum, pam, te he matao, es un normal, con el bate te lo meto por el culo y baje más. Baje más, se dice baje mi, es un normal, antes de rapear va a tener que aprender a hablar. Visita el logopeta, que clase te puede dar, y si sacas la pistola se te queda encaquillado. Me queda encaquillado y le quito el seguro, cojo la culata y te parto el culo, la cabeza me da igual, es un normal. No hace falta tener espalas para poderte mandar. Ok, ahora ya se de que va el juego, es tu complejo adóximo sexual lo que ocultas memo. ¿Quieres de pasarme el culo? Lo siento, has sido violado, en el cuarto es culo hermano, por el culo, ya te han dado. Por el culo ya me han dado y te ves la súper nena, yo soy homosexual y tú estás en la puerta de colegas. ¿Por qué te gustan todas sus colegas y sus colegas? ¿Por qué te la meten por el culo y madre mía cómo estás? Estoy en la puerta de colegas y es por trabajo, mira hermano, ganarse la vida es mi forma. Simplemente yo aquí tú no alcanzas mi horma, pero puedes quedarte descansando en mi sombra. Claro que en Guarapu estás por trabajo, estás en los vestuarios comiendo todos los bajos. Míralo chaval porque te voy a destrozar, tengo un billete de 50, ¿qué me puedes hacer chaval? Jardín, claro que sí hermano, habla del jardín porque tú eres un enano. Ten cuidado chaval, sabes, ya te la he clavado, habla del jardín porque ya te estoy aguando. Ten cuidado hermanito, sabes que voy a fluir a este tonto, me lo voy a cargar porque es un pimpín. Ten cuidado loco, tópate un traquimacín, joder, se pone así para hasta mi nivel. Yo no estoy a tu nivel, tengo el level todo fresco porque sabes que yo ya te lo meto. Porque te lo voy a explicar si este es el jardín y tu florecita la voy a botar. Cállate loco si yo entro en la mierda porque sabes que esto ya te cuelga. Si te lo explico amigo, toma Juanqui, te la has comido. Lo siento porque no he mirado, estaba mirándote a los ojos y estaba todo ennerviado. Así que ten cuidado hermano, aquí ya te he ganado porque con mi fucking flow, primo, creo que te he follado. Ten cuidado chaval, sabes que te gustan mis rimas, habla de las flores tío, ten cuidado que tengo finas. A ver si te pincho, a ver si te pincho, yo no soy un burro pero primo te relincho. Tú no relinchas nada, voy a matarte porque es verdad yo vengo con el descarte. Sabes que te lo digo amigo bull, eres p*** yo. No pasa nada si me trabo pero a mi me la pela ver a mierda que te sueltas por las escaleras. Sabes que tú no eres magic bull, tienes menos sentido que una p*** a rosa azul. Claro que sí loco, este es mi estilo crónico, te voy a follar descarte filosófico. Ten cuidado chaval, no puedes conmigo va, si no puedes con la teoría de la realidad, por ejemplo. ¿Qué me estás contando cachanota? Tenemos aquí el manolito que no, que era broma, sabes no eres brota. Ten cuidado que estás asumiendo hoy a tu derrota. Chino, no asumo mi derrota, voy a ganar porque sabes que yo vengo en la mierda. Sabes que te lo explico mi herma y tú no puedes con la teoría de las cuerdas. Mierda que te suelta, impacta en tu cara con la follada que se te va a venir. Yo te lo voy a explicar y esto viene y explota como la p*** moa de Donald Trump. ¡Oh! Vaya mierda me has dicho, cianuro, igualmente de Donald Trump te parto el muro. Claro que sí loco, te la vine a clavar, habla de Donald Trump, pues la cara te doy una p*** moa. Bomba nuclear, pa' que lo sepas, pa' que no lo sepan. Igualmente primo aquí el Juan Quitrepa, que me va a contar si aquí yo voy a ganar. ¿Cómo vas a ganar tú si en una tío te acabas de trabar? Mamá mira, voy a explicarte lo que era la moa, porque yo vengo y en esto se cagan la cona. Te lo voy a explicar, esto es movida, no era una bombera nuclear, era atómica. Así que, te vas callando la boquita un poco, porque yo ya vengo y aquí ya te lo coloco, descoloco todo. Soy el bro que te lo coloco, yo soy el p*** amo, soy el vencedor. Tiempo. ¡Viva, cállate, cállate! ¡Viva, cállate! ¡Viva, cállate! ¿De qué nos iba a tener en manos? ¿No? ¡Viva, cállate! Sácame el videoclip. ¿De qué hablo? ¿Para ella llena y que cae? ¡Viva, cállate! ¡Viva, cállate! No, no, no pasa. ¡Mocalo, hombre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tres, dos, uno! Réplica pa'l niño Ten cuidado chaval, por ejemplo voy a ver la del claro ya Ten cuidado que la clavo en la instrumental Eres un mamón, esta la gano yo ¿Sabes por qué? Porque este es mi cofre de lección Tu cofre de lección me lo paso por los huevos Ganas tú la partida, el trofeo pa' ti venga mejor Pero trofeo tan solo, alma feo Un patrón te gano en un segundo en tu tumba Muchas palabras loco, ten cuidado, no tiene ayuda Porque ahora mismo tú pareces a Mangula De los Simpsons, tú cabes en el abismo Igualmente yo creo que pescas de cinismo Vendo yo fresh y sube a ti, tú no vas a comprar Mira tío, te lo puedo hacer guapo a lo musulmán No puedes sellar mi estilo, igualmente te puedo matar Pero tío, aquí solo mensaje, no lo has guardado Ay, bonito, ¿sabes? Esto es el alijo Está amargado con los 50 hijos que tiene Así que no te imites Quiero un fresh y suiz, pues mira frío, que no palpite Mira, 50 fresh y suiz que tengo yo 50 hijos todos por follar sin condón Mira guapo, yo disfruto haciéndolo todo a pedo Igualmente te la meto a ti, pero sin vaselina, Memo Mira hermano, voy a meter la traca Eres ignorante si tienes de Dios a una vaca Por ejemplo, ¿qué me estás contando? Se expresa un elefante, eres ganesa No soy ganesa, prefiero hidratar a Shiva Mira tío, igualmente esa cabrona te roba la vida Dios sabe la muerte, la destrucción, lo que hago yo contigo Venga primo, intenta algo guapo, que con eso no lo rimo Que cabrón, loco, ¿sabes? La vida hay pillada Me roban la vida, pero tú la tienes que comprar Aquí sigue, ché, ten cuidado chaval Eres un facha, loco, si ahora te voy a matar con tu hacha Mira, puede que sea un facha y tú un palmiera Yo soy facha tío, pero yo llevo España por bandera Mira guapo, nacionalismo a tope, lo sé Tú también, español, pero yo soy zonano aquí en el AT3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado para atrás! ¡Vamos! Venga, ya! ¡Vamos! 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 Habla de cadáver, cada vez que viene el Juan que iba y te folla, tú lloras Ten cuidado, eres una marmota, porque ahora mismo, primo, mi polla en tu cudo explota Claro que sí, y en tu cara yo me río Han puesto dos patrones, ese es mi rollo, tío Porque yo puedo fluir, tú no sabes de eso Así que ten cuidado, tómate una tapilla de queso Me tomo una tapilla de queso de mi país Dos patrones, hermano, te voy a destruir En uno solo sabes que te dejo en el suelo Memo, yo soy el rey de ajo en la montaña Yo, rey, tú pagas fanta Pagan mi reino, pagan los impuestos como un puto memo Se me ha ido, pues síguela El terreno, yo me quedo enrollando en el suelo Ay, lo siento, tío, has fallado Por eso mismo creo que yo ya te he ganado Digo chao, agur, en los idiomas que quieras Así que mira, primo, te gano aquí por Parguela Que este, cállate, loco, el Juan que controla Igualmente, primo, tú me haces una galloda Y esto mola, antes he hablado de España Porque pongo el morado en la bandera española Ay, el morado, di que sí, te olvidas de la O Y el martillo acompañando comunista, bro A España sí, yo te hablo en tu idioma Bastante culo, tú y tu puta litrona Te rimo en italiano, en español, incluso en alemán Put en tag, tío, te lo digo, guapo, man Flipa, tío, sacando ahora yo, mis soldados Acabas tan duro acojonado internacional Uy, ten cuidado, el Juan que te la lía Yo creo que esto es un sábado, un normal día Hablas de guerra, de ese barco de Normandía Ten cuidado, tía, que te acabo de follar hoy día Oh, qué guapo ha sonado eso Claro que sí, primo, eres una cobaya El cabrón del francesco falla ¿Sabes por qué? Porque esto salvará al soldado raya Se apaga Oye, para la siguiente conclusión Antes de todo, se ganaba un videoclip de José Carlos Estudio de Tensa Puta Viega Y Juan Pipa, el izquierdo de la manchita que te dé la puta gama Aquí no va, aquí no va, primero Vale, espera, pinta Se lleva... A ver si Yo quiero la bolsa, aquí estamos haciendo la que te acaba Esta es anti-tastic Sergio, hombre Pero si la sella es de revés, está jodido Que no me cabe Ojo, esto es todo A ver, esto es jamás, a ver Y la otra De un vinilo con una calavera Que esto es jamón De Fordyar En inglés, en inglés, socio En inglés, todo esto trata de francés, inglés ¡Oye! ¡Esperad! ¡Esperad, eh! Sola granela ¡unge! ¡Callaú momento! Un aplauso pal Josemilio por lo de la canción Además, pues, Thanksgiving ¡Gracias por el video y a Mati por la camiseta! ¡Gracias por haber venido!